En la puerta de mi casa voy a poner un petano Pa' reírme del que venga a pedir el aguinaldo Hoy se voy a dar a todo el que pide noche buena Yo sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta Marre borriquito, marre burro, arre Acabar de prisa que llega, postar de Marre borriquito, vamos a ver Que mañana es fiesta y al otro también Pasarnos bien Ser muy felices Estamos en Navidad